Con mucho respeto soy Patricia Maldonado Nooo Por fin Ay Pati, por fin ya Me lo puedo creer Trae el tenedor y el cuchillo Tú sabes lo que canto yo, yo canto el de jueves El de jueves, si no se lo digo Lo tengo muy claro, lo tengo muy claro No, si siento una gran admiración por ustedes hace mucho tiempo igual Oye, es que me veo enredar en un cuento y como voto se me gusta Oye, pero... ¿Qué escribimos Patricia? Oye, qué loco Ya ¿Te da nervio? De nervio, claro que me da nervio, por supuesto Se puso poco, ¿no? Ahora lo gizaba Yo soy Pati Maldonado Vamos Tú no sabes nada De la vida Tú no sabes nada De la barba Eres como una ave A la deriva Que va por el mundo Sin razón ¿Qué sabes tú lo que es estar enamorada? ¿Qué sabes tú lo que es estar ilusionada? ¿Qué sabes tú lo que es querer? ¡Bravo! Lo hiciste increíble, que está igual ¿Cuánto te pegaste en la cabeza vos? Te pasaste Lo hacéis súper bien Para mí Pasaba la siguiente Ay, Cata Manuel Manuel Gracias por invitarme, de verdad Pero te paseaste, mira Con un descaro que dio lo mismo Así hay un do sostenido, un do bajo Después así hay un fa, un mi, re Mira, te paseaste por la escala musical Sin mantener el equilibrio de la música Nunca existe realmente cantante Lo que es la música Del que sabes tú Parte de la primera Tú no sabes nada De la vida De la vida Tú no sabes nada Mira Del amor Eres como una ave A la vida Que va por el mundo Sin razón Jóven, joven de ese güeyito Manuel, te deseo todo el éxito del mundo Pero igual no pasas a la segunda rama Pero igual te agradezco infinitamente Tu gentileza, de verdad Manuel, me voy a decir Que usted no es tan parecido A la patina dorada Y No, no se parece en nada, perdón Me voy a traer problemas Eh, lo felicito por su sentido del humor Por su Sentido del espectáculo Y lo felicito porque Va a tomar muy bien esta decisión No pasa la siguiente rama Aplausos Aplausos Aplausos